Acabé la universidad del año pasado, justo ahí, en el Monte de los Olivos. Me llamo George, tengo 23 años, vivo en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. El objetivo es, claro, permitir a los cristianos locales estudiar en su propia tierra, evitar que decidan trasladarse al extranjero para formarse y después tal vez para vivir. Entre los muchos modos con los que la custodia se compromete a apoyar a la población local están las becas, especialmente las destinadas a financiar los estudios universitarios de los jóvenes. En la mayor parte de los casos, los que se van fuera a estudiar ya no vuelven aquí a vivir. Ahora todos nuestros jóvenes quieren ir a estudiar a la universidad. Lo que más atrae a los jóvenes son las especializaciones y la facilidad para encontrar trabajo. Cada año se otorgan 500 becas completas patrocinadas por dos programas diferentes que cubren todos o parte de los gastos escolares. Los destinatarios son estudiantes con un bajo nivel de ingresos familiares que mantengan una media de notas alta. El 95% de estos estudiantes ahora trabaja en el sector jurídico, médico, contable, de ingeniería. Y cuando vemos a jóvenes convertirse en profesionales y estar verdaderamente agradecidos a la custodia franciscana, nuestro corazón se llena de alegría. A muchos chicos no les gusta la situación actual, querrían ir al extranjero para encontrar mejores oportunidades. Yo también lo he pensado, pero me gusta estar en la tierra en la que Jesús vivió. Es muy importante darse cuenta de que si queremos que los cristianos se queden aquí, debemos darles una motivación, incentivos. Esta motivación e incentivos nacen de la posibilidad de acceder a la educación universitaria. Gracias por ver el video.